¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy SportGamePlay98 y hoy vamos con la qualifying round del evento de Italia. Como siempre, mostramos siempre los pilotos que son Kimi Raikkonen y Roman Grosian, que no ha cambiado nada ni creo que cambie en mucho tiempo, porque, bueno, Pérez puede que llegue a nivel 7 dentro de poco, pero a nivel 7 en comparación a Grosian nivel 9, me parece que Grosian va a estar por encima de Pérez, aunque Albon sé que a nivel 7 si puede con Grosian, Pérez, al ser de una serie inferior, puede que esté más o menos parecido y prefiera a Grosian, pero eso habrá que verlo. Y luego, la mecánica puede que haya cambiado algo, no me acuerdo muy bien si el sábado estaba todo esto igual, pero hay algunas partes que ya han llegado a nivel 10 y eso ha hecho que haya vuelto a todas comunes y muchas de ellas en nivel 10. Bueno, la mitad, hay un 50% ya al máximo nivel y un 50% de las cartas que le queda mejorar un solo nivel. Vale, empezamos como siempre con la primera carrera, que en este caso es Italia, y al ser en rival, porque no puedo en contendiente, pues seguiremos con la misma estrategia. Hoy miércoles, pues explicaremos más o menos, pero no será muy complicado y por tanto no vamos a cambiar a Grosian. Es decir, ya el sábado, cuando no juguemos más y esté más igualado, cuando hay algo de porcentaje, pues pongo a Hamilton en vez de seguir con Grosian. Pero por ahora, vamos con Grosian, que bueno, hay un 70% de probabilidad de que sean secos, entonces Grosian sería mejor que Hamilton a nivel 3 y nivel 9 Hamilton y nivel 9 Grosian, pero luego en lluvia sufriría mucho Grosian y Hamilton se defiende más o menos en secos y en lluvia es muy bueno. Entonces el equilibrio, para como no sabe si va a llover o no, en el balance es mejor Hamilton que Grosian, a no ser que sea un 0%, que entonces tiene muy claro que Grosian es mejor que Hamilton. Si hay algo de porcentaje, Hamilton es mejor que Grosian, por eso, porque te puede llover en clasificación, te puede llover en carrera y en ese momento Hamilton tiene mucho más ritmo que Grosian y se nota. Vale cuarto y noveno. Vamos a ver. Venga, vamos con uno con blando y otro con duro. Estaba pensando, esto ya es cuestión de suerte, veis ahí en la meteorología que pone que va a llover pero nunca sabes cuándo. Mira, pues era mejor poner blando, porque en un minuto el neumático blando en un minuto da dos vueltas y si quieres alargar y hacer tres las puedes hacer también y es lo que vamos a hacer para luego tener que hacer menos tiempo con un neumático de lluvia porque luego pone nube, es decir, no sabes cuánto tiempo va a estar la lluvia, prefieres estar esperando a que veas cuánto queda de lluvia, es decir, llega la lluvia y entonces ves cuánto queda para el seco y entonces sabes, por ejemplo, si te pone un minuto o dos para que vuelva a las nubes, sabes que te has ahorrado una vuelta con el neumático de lluvia y si tienes que alargar el neumático de lluvia también para volver al de seco tienes más margen de juego. Esto es así más o menos, aunque está al 20, 20 segundos, yo creo que sí, que es lluvia ligera, es mejor hacer otra vuelta más, aunque sé que aunque haya bajo porcentaje puede que el neumático ya de lluvia sea más rápido, aún así yo prefiero alargar, alargar el steam me da para hacer tres vueltas y ahí dos a tres puede que si esté a nivel bajo, mira, sólo un minuto de lluvia, esto es interesante porque un minuto un minuto te la puedes jugar, no está subiendo muy rápido el porcentaje creo que sí, creo que voy a aguantar con lo que tengo y listo y así agrosiam no pasa ahora por neumático un cambio en la parada en boxe, sino sigue a la misma estrategia que seguían seco, vale, Raikkonen ya tiene para llegar hasta el final porque la parabólica atacando consume bastante, bueno, me sobró un 3% pero por si acaso tener un poquito de margen, no sé si el rival se habrá dado cuenta, vamos a ver que la pantalla no me deja, no pone neumático de lluvia está a un 38% y va a empezar a bajar porque ya llega el seco, seco y luego toca otro de nubes, es decir, va bajando, es cierto que baja lento pero un 40% va más rápido el neumático de lluvia pero te dará para eso, una vuelta, dos como mucho y luego tendrás que volver a parar muy rápido, mientras que yo alargo el blando sigo agarrando y luego dos vueltas para el final pongo el neumático el neumático seco blando dos vueltas o lluvia si sigue con tan poco tiempo entre un cambio de meteorología a otro puede que toque lluvia veis ahí que pone nube nube y luego lluvia no sé cuánto queda para que llueve aún así pues yo voy a poner blando ya con Grosiam, Kimmy se me ha escapado, me ha adelantado y se me ha escapado aunque haya un 8% va bastante rápido pero ahora tendrá que poner un blando para tres vueltas y tendrá que correr más o no sé qué hará, la verdad, 10% ya ataco con Grosiam que sabéis que como va con duro aunque está atacando no va tan rápido y ahora 50 segundos el timing no nos viene bien esos 50 segundos, no sé si si voy a poner está complicado voy a poner seco seco y ya está porque va a subir muy lentamente son dos vueltas prefiero poner seco y rápido esta primera vuelta no, esta primera media vuelta y luego atacar y luego sobrevivir el rival va ya casi con el 50% gastado, tiene que ahorrar bastante va a hacer tres vueltas con este neumático o vuelve a parar y sale más atrás y yo atacando no creo que tenga tanta facilidad el rival para cogerme vale, solo 50 segundos otra vez para que deje de llover está complicada la cosa no sé qué hará el rival el rival se mantiene pero pero no sé si le dará el neumático y yo con Grosiam ya tengo esta vuelta para atacar, voy a intentar ir a por el Mercedes si claro tiene neumático de seco, que sí, que todos tienen neumático de seco, solo Kimi Raikkonen y Pierre Gasly han puesto neumático de lluvia bueno, el rival se me ha escapado yo atacando y se me ha escapado con un neumático gastado y sin gasolina porque no está atacando sorprendente de esas cosas que no tienen sentido pero bueno, fijaos, fijaos lo lento que va en la parabólica y aún así no lo adelantamos bueno es lo que hay y Grosiam se adelanta al Mercedes y queda cuarto al final como equipo conseguimos más puntos que es lo importante ya si bueno, estratégicamente al final lo teníamos bastante bien con Kimi contra el otro Kimi porque eran dos vueltas nuestras y tres vueltas de él ya si no se adelanta eso ya es cuestión de suerte aunque sabes que la probabilidad de que te adelante es la mayor que la que no adelante esta vez no tengo que adelantar pero sabes que de diez carreras que ocurra esto ocho las ganas y dos las pierdes porque tú y vas con neumático nuevo más fresco más gasolina y se adelanta mejor en el último aparte de la carrera por eso es mejor ir así bueno, 56% y no vamos a cambiar no vamos a poner por si alguno lo pregunta por si alguno lo pregunta prefiero poner a 99 bueno, 999 a uno se quedó de mejorar otra carta al máximo uh, álbum bastantes cartas recuerden eso por eso nunca he cortado el vídeo recuerden mirar el cofre de puntos porque veis ahí que salen un montón de cartas todo depende de que liga esté jugando pues te salen más cartas o menos o más dinero o menos dinero no veáis no creáis que siempre salen tantas cartas y de tanto nivel eso depende veis ahí que salían cartas comunes que podían ser de serie 1 lo que pasa que el número de cartas cuanto una liga más alta está es mayor y entonces también el dinero que te dan y los billetes es mayor y ya puedes jugar más en la tienda intentar comprar de vez en cuando eh, alguna carta de Hamilton o cosas después del estilo pero bueno eso es poco a poco y hay que tener mucha paciencia porque llega un punto donde tardas mucho mejorar las cartas y es jugar, jugar, jugar y buscar tener paciencia y tener un poquito de suerte que te toquen las cartas vale toca lluvia pero luego volvemos a seco veremos cuánto tiempo está mojado y si se empieza mojado o no porque eso hay que tenerlo muy en cuenta no es lo mismo que empiece con un 0% aunque esté lloviendo es decir que es como si hubiese hubiese acabado de empezar a llover como no sé eh que diese la casualidad pues un NURBURM green en 2007 es decir un ejemplo que en la vuelta de formación empezó a llover no es lo mismo que que sea así o que ya tenga un 100% que entonces no es solo que deje de llover sino que baje el porcentaje del 100% a un porcentaje bueno para poner un neumático de seco entonces tardas muchas vueltas más y más en nublado así que creo que va a estar complicado creo que pone de 3 a 5 no de 2 a 4 y de 3 a 4 vale está complicada la cosa para hacer una parada solo es decir pasar al de seco ya depende después si queríamos 2 blandos o no hacer 4 vueltas seco y seco luego blando y blando 2 y 2 puede que sea lo más rápido pero es que el porcentaje en nublado baja muy lentamente entonces claro ahí tengo yo el dilema de si poner directamente seco o hacer una parada intermedia y poner otro neumático de lluvia entre uno y otro vueltas 2 eso lo decidimos en la 3 si volvemos a parar o no el problema es que si paramos nos podemos meter en mucho tráfico y claro igual el neumático sería más rápido hacer eso pero sales en tanto tráfico que no te es rentable que es mejor aguantar como sea hacer 2 vueltas más que las podemos hacer sin ningún problema bueno erosion sin ningún problema Kimi puesta más pero por ahora creo que el rival va a hacer eso 90% fijaos lo lento que baja bajamos a cuenta gota 92 91 pero son 2 vueltas 2 vueltas no sé por qué porcentaje puede estar puede estar por un 40 ponemos blando y blando hemos agarrado las 4 vueltas ponemos blando y blando y somos un poco agresivos creo que es una opción rentable si creo que es la opción más rentable porque es que si no no sé qué sería más mejor si 70 si ha bajado un 30 baja otro 30 en otra vuelta vale si creo que es que si no sería poner uno de lluvia para una vuelta no no te sirve voy a atacar con Kimi para que se separen el problema es que grossián tiene más neumáticos lo podría haber hecho más tiempo el ataque en esta vuelta y salir con menos tráfico detrás pero tiene a a Kimi ahí que nos va a puse lluvia perdón aquí y aquí vale veis un 40 esta primera vuelta de este steam nuevo va a ser muy lenta que pena que ya no se pueda atacar en la línea me entraba a boxeo porque el rival va muy lento no le dio mucho neumático o sea no le sobró mucho neumático pero aún así el rival va a una y yo voy a dos y me puede salir muy bien la jugada porque queda un minuto para lluvia ataco dos vueltas con blando y en vez de poner otra vez seco pongo en esas dos últimas vueltas uno de lluvia pero claro para eso tiene que empezar a adelantar aquí Kimi mío bien vamos a ver si nos escapamos tenemos gasolina ahorrada de sobra va a empezar a llover si te pone esto del aviso de va a empezar a llover calcula tú siempre una vuelta más una vuelta más y tienes el cálculo perfecto el racing point se pasó de frenada porque seguramente vaya con el neumático de lluvia y nosotros lo vamos a poner quedan todavía tres vueltas bueno ya dos vueltas y media casi para Kimi Raikkonen y con este cambio nos ponemos por delante el rival va con duro solo con Kimi ojo yo pensaba que iba con los dos con duro no había puesto la pantalla así y ahora pues nos hemos escapado de Kimi Raikkonen del rival y posiblemente intente sobrevivir ahí sin sin parar más suele hacer eso la gente aunque empiece a llover se está entrando muy lento a este box no entiendo el por qué va tan lento pero eso le da una ventaja al Kimi Raikkonen del rival que no paró ya les dije que no iba a parar me lo suponía aunque el porcentaje ya está en un 16 y le queda hacer dos vueltas lloviendo todo el rato las va a pasar Canuta y eso nos va a dar una ventaja ligera el rival hostia pero el rival puso con Grosian blando no puso lluvia en teoría va más lento en teoría estratégicamente lo tenemos ganado otra cosa es que nos pongamos a adelantar y lleguemos a Grosian del rival que ya tengo mis dudas porque Kimi no ha adelantado ahora sí sí pero no le queda mucha gasolina no sé está ahí ahí aún así creo que si ganamos porque estratégicamente lo ha hecho bastante mal la verdad el rival lo tenía ganado salía muy adelante salían los dos por delante pero aún así no lo ha hecho muy bien que digamos y nos ponemos en cabeza pero igual Grosian del rival se pone a adelantar aquí aunque hay un 60% igual los primeros tampoco eh han parado y eso hace que se pongan en cabeza no dónde está el primero el primero está ya pasó vale tenía distancia pensé que estaba más pegado a los primeros pero no se les había escapado pero creo que los primeros creo que no me da tiempo no me no me a ver a ver Hamilton no había puesto de seco pero sí Petel curioso diversidad de estrategia aún así quedaban más de dos vueltas cuando empezó a llover era mucho tiempo para mantenerse con seco y de esa manera hemos ganado al rival porque salíamos por detrás con los dos pilotos y estaba bastante complicada la cosa pero aún así a pesar de tener a un grosiam que el pobre en lluvia no es su característica principal hemos conseguido ganar y lo más importante hemos conseguido más puntos 43 y 41 Canadá por fin una de seco tengan en cuenta para este evento que van a ver muchas carreras que que no serán en seco es decir hay muchas vi el calendario de 40% 50% unas 6 o por ahí no creo que esté exagerando para mí fueron bastantes más que otras veces y eso significa que va a haber muchas veces que a uno le puede tocar en seco y a otro le puede tocar en lluvia a pesar de estar en el mismo grupo y eso afecta mucho eso afecta mucho porque alguien que tenga seco tiene más facilidad para adelantar si sale muy atrás en comparación a alguien que le toca en la carrera que está lloviendo salir atrás porque cuesta mucho más remontar y adelantar en esa de esa manera así que esto va a estar muy condicionado los resultados final a estas estrategias si te toca la carrera de seco salir detrás y la carrera de lluvia salir delante es lo mejor si te toca el revés te puede perjudicar bastante vale grossián va la habitual kimmy está en un top 3 vamos a ir a dos paradas pero sabéis que no es lo habitual en canadá tenéis los vídeos de la estrategia y veréis que siempre hacía aquí 5-3 con duro en este caso sale tan adelante que si no pierde posición aquí vale no la pierde segundo ahora tenemos que mirar con kimmy vale voy a poner ahorro y tenemos que ver el ritmo del mercedes ah va con blando nos escapamos los dos y cuando hagamos la parada salimos delante del pelotón si tuviese a uno con duro delante no podría estar ahorrando ahora porque me perjudicaría el objetivo seguir delante del raikonen del rival parece demasiado cerca si pero el ritmo del blando de hamilton no nos va a molestar y nosotros a mitad bueno no voy a dejar toda esta vuelta para ahorrar y la próxima vuelta la hacemos atacando y metemos la distancia sobradamente con kimmy raikonen del rival nos quedaría hacer las mismas paradas que el rival y encima con blando por lo tanto lo tendríamos bastante ganado mientras grosian va a la misma estrategia que ellos pero es eso si sales muy adelante te puedes jugar a hacer dos paradas pero tienes el condicionante de que igual no te hace una buena salida pero vamos si sales tercero segundo primero con tan poco tráfico por delante te suele hacer vamos a decirte suele hacer una buena salida el problema es cuando se encuentra alguien delante de él porque muchas veces sale bien pero se encuentra alguien delante y se frena o se pasa de frenada y le adelantan un montón hace cosas raras pero si va solo no suele hacer cosas raras no significa que nunca las haga no suele hacer vamos porque nunca se sabe con este juego vale por ahora todo bien seguimos sextos y segundos ya ha hecho una parada nos queda hacer las mismas que le queda hacer a Raikkonen del rival a Pérez del rival y a Grosian Mio el rival tiene una pareja muy buena recuerden que Pérez si hay un circuito donde es muy bueno son los circuitos urbanos o los circuitos donde cuesta mucho adelantar y depende mucho de la clasificación y ese es el caso de este circuito pero claramente aun así bueno no tuvo la mejor clasificación no sé que está haciendo el rival va a poner duro otra vez bueno pues va a ir la carrera muy lenta porque siempre con duro se va más lento que meter un blando y Grosian Mio tiene para hacer otra vuelta más no sé si es lo ideal no creo que sea lo ideal la verdad pero vamos aquí y ponemos la parada está complicado decidir no sé qué hacer si viendo que el Red Bull paró y tengo pista libre aunque vaya con duro como tengo pista libre lo que quiero intentar es conseguir salir en una posición mejor cuando haga la parada sé que no tengo excesivo se me quitó la parada espere para que no se pase creo que no se pasa bien la cogió y luego Grosian pues eso veis aquí 15% tenía para hacer esta vuelta además por el cuidado tan bueno de neumático que tiene y entonces bueno pues hacemos la parada aquí y puede que salgamos delante ya del Raikkonen del rival puede no seguro bueno el rival ya para de nuevo será la desesperada buscando algo distinto algo para hacer más agresivo no sé supongo y ya bueno primero quinto muy cómodamente Grosian que es el que único puede conseguir algún punto más tiene neumáticos frescos y bueno mucha gasolina pero gasolina para regalar queda una vuelta y puede hacer 3 con 5 vueltas más de gasolina vamos sobrado va y otra cosa es que adelante otra cosa ya bien distinto es que consiga adelantar al Red Bull aunque el Red Bull no sé con qué irá blando desgastado bueno y nosotros blando nuevo y aún así no se le ha tirado el coche ninguna vez es un circuito donde cuesta adelantar y aún ves aunque sea tenga muchas rectas este circuito es muy estrecho y al ser muy estrecho en estas achicanes si ya cuesta la realidad este juego cuesta más por ejemplo en la vida real pues la primera curva podría ser un punto de adelantamiento incluso la arquilla pero aquí para que se tiren esta gente les cuesta la vida bueno al final el rival fue cayendo posiciones y que acabó 15 con Perez bastante atrás mientras que Raikkonen quedó séptimo bueno está bien han perdido algo pero bueno han conseguido bastantes puntos ha quedado segundo finalista de la contender y top 10 en rival bueno pues ha estado bastante cómodo para ganar uno así eso todo depende también de los grupos eso también hay que tener suerte como todo pero bueno hemos ganado las tres carreras vamos a ver las dos siguientes las vamos a hacer todas de corrido no quiero que se alargue mucho el vídeo pero el problema es si no carga aquí le costó arrancar no sé si subiré esta semana de liga nunca como sabéis las últimas semanas estoy haciéndolo esto de solo cuando solo juego cuando hay hueco y bueno pues la liga no sé cómo irá para hacer un repaso por aquí mientras seguimos a ver 15 15 sí 15 pero ya jugué yo todas las carreras que tenía de todos los huecos ahora estaré horas sin jugar y entonces posiblemente baje de ese top 15 y es eso si quiero lo puedo conseguir pero es que no tengo yo mucho afán por conseguirlo como mucho eso de intentar la próxima semana que hay otro evento jugarlo en una liga superior bueno te lo podría aceptar por hacerlo distinto para que no sea siempre lo mismo sí si lo queréis me lo dejáis en los comentarios y entonces ya si intento hacerlo y conseguir subir te digo no me cuesta nada en el sentido de dificultad gana un serie 12 más o menos un 50 un 60 por ciento de las veces si lo quiero hacer lo consigo sin ningún problema el problema es el tiempo porque claro no tengo ningún cofre por qué conseguir no necesito dinero la verdad que muchas ganas salvo que me marque un objetivo así no es que me dé por jugar una carrera así pero bueno de momento todo va saliendo bastante bien sexto y décimo vale son buenos puestos de salida voy a poner duro a Groshian le cuesta adelantar si podemos hacer una parada menos mejor y claro luego tres vueltas de blando se puede atacar sin ningún problema el problema de Groshian si pones duro y por eso este circuito es de los que me hace adelanta y no me gusta ponerlo en este sentido es que en el ritmo del duro es malo es malo en este circuito cualquiera y más Groshian porque eso porque cuesta adelantar y entonces pues pues cuesta que se defiendan con duro y puede que caiga un montón de posiciones y luego cueste remontar por eso siempre la más recomendable blando blando dos vueltas dos paradas perdón pero vamos como Groshian estaba el último de los cuatro pues y tenía bastante tráfico por delante pues por variar un poco vale Kimi ha perdido también alguna posición el rival va con bots recuerden yo no les aconsejo eso porque el miércoles si fallas por alguna razón pero no se suele fallar tienes el jueves y tienes el viernes son muchos días son tres oportunidades y claro no creo que tengan problema para clasificarse para el sábado ya el sábado es más complicado y entonces ya si te la juegas más pero por ahora no hace falta el sábado y el domingo si entiendo que pongan bots si vas muy justo o quieres asegurar la plaza o quieres conseguir más premios se entiende perfectamente y es cuando yo único lo usaría es decir yo no los uso en los duelos prefiero usarlos en esos eventos el sábado y domingo pero si no es obligatorio se puede clasificar uno sin ningún problema sin esos bots más o menos creo que de hecho creo que cuando único usé los bots es cuando no me clasifique porque cuando hice con los bots no terminé dos carreras o tres me saltó tres veces seguidas del juego o dos de las últimas cuatro una cosa así y no conseguí terminar tres carreras y me quedé en el sábado bueno es lo que hay así que bueno los bots no te aseguran la plaza aunque dan una ventaja increíblemente alta bueno me he puesto a hablar y no he puesto a comentar la carrera pero vamos alargué el neumático blando cuatro vueltas porque vi que iba a llover no va a llover mucho así que vamos a hacer un sting corto atacando con neumático de lluvia que luego pone nube y entonces bueno ya que tocaba la parada aprovecho y y ataco pues eso dos vueltas como mucho con este neumático de lluvia y luego pongo dos vueltas de blando para llegar hasta el final el rival va con bots si habéis visto no es que nosotros hemos hecho un error estratégico ni nada sino que esas que han escapado con el ritmo este tan espectacular y esto es muy curioso que se bajó la gasolina bueno me sorprendía que en lluvia grossián adelantase a kimi raikkonen ahora lo bajé a drede no se crean que se volvió a bajar sola ahora lo bajé a drede porque a uno le le toca hacer las paradas a los dos porque está bajando el porcentaje en lluvia y si no se molestaría en el boxe por eso bajo pero kimi no tiene seis vueltas de lo acabáis de ver estaba puesta la parada pasó por meta como si nada eh y se volvió a poner eh que curioso pues nada esto no lo he hecho yo eh lo acabáis de ver perfectamente pasó por meta como si nada y bueno pues hace otra vuelta más si no llega al cero por ciento el neumático de lluvia aguanta no al cero por ciento ya va más lento aunque no por la pantalla no parece que haya ido más lento así que bueno bueno que ocurre en estas casas hoy no me preocupa mucho otra cosa es que me ocurra el sábado o que ocurra el domingo y es más preocupante ahora bueno sexto y quinto bueno cuarto ya y tercero segundamente porque no han puesto el neumático de seco no está mal tercero y quinto creo que vamos a quedar vamos a ver si está bien lado cierto si si no le da tiempo a llegar al Mercedes bueno al final no estuvo tan mal la cosa pero es eso no nos puso el neumático en la vuelta correcta y podíamos haber quedado terceros y cuartos pero poco más y bueno tampoco es necesario buscar el límite con estos puntos vamos más que de sobra pero vamos puede que la media hoy como el objetivo de serían 35 ponle tú 35 puntos de media podría ser lo que es necesario en mi grupo para clasificarte vale si haces media más de 40 pues que no hay problema ninguno vale queda solo hacer una carrera en Italia y me parece que es al 0% pero lo mismo de siempre hemos hecho tres carreras 40 puntos por cada carrera eso significa que hay cofre de puntos y para que no se les olvide siempre abran el cofre de puntos porque fijaos mira puede que haya mejoras para el próximo evento bueno la vamos a mejorar ahora hoy el álbum lleva dos seguidas yo encantado porque de las cartas altas cartas raras es el que menos me ha salido así que bueno si me sube mejor a ver ah pues no pensé que teníamos una mejora pero leaders está al máximo y creo que es mejor creo que ya lo vi la carta que prestaciones tenía al máximo aquí se puede ver y tenía menos 15 bueno y por qué no la vamos a probar se notará mucho la fiabilidad pues vamos a probarla aquí no creo que se note tanto la fiabilidad al fin y al cabo te da una parada más abajo pero no sé cuántos puntos menos de fiabilidad son muy importante o no es decir si te baja la fiabilidad pero te rinde mejor en boxe por cada punto de menos de fiabilidad qué porcentaje aumenta de que se te avería el coche si lo supiese podría calcularlo pero como no lo sé pues no sé qué decirlo sé que seguro eso sí lo puedo asegurar de las cinco puntos el que menos me importa a mí es la fiabilidad me importa más la potencia el aéreo el grip y la parada en boxe antes que la fiabilidad eso segurísimo pero bajar nueve puntos de fiabilidad por sólo 0.15 más en la parada tengo mis dudas si supiese pues no sé por cada punto sube un 2% más de probabilidad de que se avería el coche bueno pues 2 por 8 ya son 16% es para tenerlo en cuenta porque un 16% más en vez de una de cada porque tú una de cada 15 pasa a ser una de cada 10 más o menos no es el cálculo exacto pero no sé podría ser ese cambio y entonces habría que pensárselo qué prefieres que te rinda más en todas esas carreras que te falle en dos o que te falle sólo en una pero te rinda un poco menos la parada en boxe en muchas carreras está el debate ahí yo igual prefiero más fiabilidad porque desespera mucho cuando te toca un piloto igualado a ti y pierdes porque la vería y saliste por detrás y no fuiste capaz de remontarle sinceramente lo prefiero que que no me desespere tanto con las fallas técnicos porque es que a veces no te falla nunca y de repente a mí esto me pasó el otro día y me sorprendió mucho en dos carreras de serie 12 con gente igualada se me averió el coche cuatro veces cuatro veces dos y dos y cada una en un coche y claro cada una en un coche cuando vas a parar con los dos a la vez entonces ya el segundo sale super atrás y perdí las dos carreras por un punto porque tuve cuatro averías cuatro averías son un montón así que bueno pues es eso es si quieres jugártela o no te rinde mejor en boxe si por 0.15 vale la pena bajar nueve puntos tengo mis dudas vale salimos muy atrás el rival tiene bots vale nosotros no nos preocupa nada porque ya la clasificación está prácticamente hecha y más sabiendo que hay gente que va a tirar esta última carrera para quedar más atrás ya hemos pasado ese límite de sobra y ahora pues bueno hay un 0% de probabilidad de lluvia y Grosjean ha tenido una mala clasificación que sabemos que es inconsistente y puede ocurrir no me preocupa perder hoy ahora 100.000 así que bueno 3-3-2 para Raikkonen llega justito con el blando pero es lo mejor porque salía muy adelante y luego con Grosjean podría hacer cinco vueltas hasta ritmo de hacer cinco vueltas con el duro y ahorrarme una parada pero me apetece ser agresivo un poquito aunque sea y voy a hacerla 4-2-2 y lo hago blando y blando para llegar hasta el final siendo más agresivo en este circuito cuesta adelantarse con Grosjean es mejor ir a una posiblemente porque le cuesta un poco adelantar pero todo depende si adelanta o no si adelanta es mejor hacer 4-2-2 si no es mejor hacer pues 5-3 vale el rival está atacando no sé la estrategia que lleva la verdad sé que salía más adelante y sé que que tiene las de ganar porque tiene hasta bots que no sé ni el significado de ese bot el Intrig sí que tengo un montón porque te lo dan cada vez que el que llega a la final round es el que más te dan en rival mientras que es el Downford el que te dan en la serie el evento inferior pero luego el otro el que tiene Raikkonen no sé ni su significado así que bueno Hamilton no sé ni cuántas paradas lleva creo que va a 3 blando 2 vueltas 2 vueltas 2 vueltas pero eso no lo recomiendo nunca sí vas más rápido si fueses tú solo quizás fuese la la estrategia más rápida posiblemente pero hay gente a la que tienes que adelantar y la gasolina no te da para atacar todo el rato así que tienes que buscar intentar no hacer 3 paradas un máximo 2 es una recomendación mía probar ahí lo que quieran ustedes a ver bueno si es que lleva ya la mitad del neumático del sí del neumático otra vez y quedan 2 vueltas por delante no creo que le dé y Raikkonen igual al Raikkonen le queda hacer otra parada más en la última vuelta sí o sí lo que pasa es que claro estaba tan adelante que que le da igual puedes hacer hasta 3 paradas que aunque hagan una mala carrera está tan adelante que da igual además con esos bots con los ritmos que llevan pues pues es imposible conseguir cogerle bueno pues con Hamilton sigue otra vuelta más va a quedar por delante su seguro y nosotros pues octavo crocian quinto no está mal Hamilton bueno Hamilton sigue atacando sí porque ya se comió todo el neumático todo lo que le quedaba para esta vuelta la parabólica lo hará súper lento en teoría no, no lo ha hecho lento o está mal la pantalla o si estaba el neumático desgastado no se notó nada pero vale nosotros cuarto y sexto otro en lo que cabe hemos conseguido más de 40 puntos o 40 en todas las carreras me parece que sí bueno pues al final se salió del juego pasé por meta y se cayó se salió del juego total pero claro había pasado por meta pues no les pude mostrar el final pero estos son los resultados vamos ya había acabado la carrera no creo que haya problema y me dieron los 40 puntos así que eso de que te digo se me puso la pantalla principal como de repente así como la nada pero que toque eso y que te de los puntos pues ya no había nada que hacer y esta es la clasificación general bueno 210 puntos más que sobrado vamos no creo que haya mucho interesado en superar nuestra posición pero eso lo que siempre quiero es explicar la carrera y si me dejo ganar como hace mucho pues poco sentido tiene bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y nos vemos en próximos vídeos adiós con